...19 de máxima 24. Un ratito de sol nada más. Bueno, sigamos con el tema de la provincia de Buenos Aires, los homicidios, y también le voy a preguntar al doctor Romero por lo que recién veníamos charlando. Es el fiscal de instrucción de La Plata. Doctor Romero, soy Ari Paluch, ¿cómo le va? ¿Cómo andas tanto tiempo? Bien, Marcelo. Bueno, primero le voy a preguntar por el ninja Hidalgo, el responsable presunto de las muertes de Punta Lara, de una madre y de una hija peruanas. ¿Apareció este individuo o todavía no lo encontraron? Desafortunadamente todavía no. Tengo esperanzas de que en las próximas horas pueda ser detenido. La policía está trabajando a destajo, quiero destacarlo. Estamos haciendo allanamientos tanto en la ciudad de La Plata como en las localidades de Briz y Ensenada, nuestras vecinas. Tampoco es una persona con tantos medios económicos y logísticos como para desaparecer de un día para el otro. Así que creo que debe estar por acá. Y bueno, somos optimistas en ese sentido y pienso que en las próximas horas ya va a estar a disposición de la justicia. Todavía esto es muy prematuro, pero se llegó a sospechar que quería sumarlas a una red de prostitución y ante la resistencia de las chicas las habría matado. Esto es lo que supuestamente se mencionó, ¿no? Sí, son especulaciones. No por experiencia, no puedo descartar nada. Es una frase hecha, pero es real. Por experiencia no parece un hecho del crimen organizado. Este hombre dejó mucha, mucha evidencia torpe, ¿no? Las mató en la casa donde estaban habitando, las cerró en el mismo lugar. Se fue al trabajo, renunció, dijo, me mandó una macana u otra palabra. Cerró las redes sociales, apagó el teléfono. Digamos que le faltó poner la firma abajo. Claro. No tiene el sello, digamos, del crimen organizado. Más allá de que este hombre tiene antecedentes de violencia contra las mujeres en Paraguay. O sea que podría haber algo parecido, pero no suena como la organización de trata, ¿no? Que es una organización mafiosa, distinta, mata de otra manera y no hace este tipo de conducta, ¿no? Usted sabe... Pero bueno, una frase hecha que lamentablemente es real es que no se puede descartar ninguna hipótesis. Acá lo único que se descarta es el suicidio. Estas mujeres fueron brutalmente asesinadas hasta ahora por este hombre solamente. Tampoco se descarta que haya otro responsable. Hasta hace minutos hablábamos con el abogado defensor de Diego Los Calzos, imputado por seis muertes. Y surgió un tema con el que también quiero hablar con usted. Vamos a suponer que el día de mañana finalmente lo detengan a Enilla Hidalgo y, bueno, se le dicta la preventiva a la espera de un juicio. ¿Va a un juicio por jurados? ¿Es así, Marcelo? Tiene la posibilidad, pero tiene que ser elegido por él y en determinado momento procesal. Tiene que pedirlo él o su defensor y, de acuerdo al delito que se le impute, puede optar por el juicio por jurados. Bueno, se le imputa un doble homicidio, con ensañamiento, legosía. Podría tener la posibilidad de estar jurado. Y también cabe la posibilidad de que una persona que comete ese tipo de delito puede considerarse una reducción perpetua. ¿Es así? Sí, por supuesto. La pena es de prisión o reducción perpetua. Correcto. Ahora, está el jurado. Son doce los del jurado, ¿no? Sí. Y hay uno del jurado que dice, más allá de que se hicieron todos los laburos ahí en investigación, pasaron los alegatos, los testigos, las acusaciones, y está recontra, claro, que suponga Hidalgo o Pirulo enterró a dos mujeres, las mató, papá, papá. Y hay uno que dice, no, a mí me quedan dudas. No hay unanimidad, no se le puede condenar a perpetua. ¿Es así? Es así. Y el fiscal no puede apelar. Y si no hay unanimidad en que lo consiguen culpable, hay uno que dice, no, para mí que este tenía el hobby de jardinería, por decir un disparate, y no, no las quiso enterrar. Él estaba enterrando para hacer una plantita y las mujeres se cayeron solas. Para mí no es culpable. ¿Tiene que haber unanimidad también en el veredicto, independientemente de la perpetua, si es culpable o inocente? Sí, exactamente. O sea que si de doce hay uno que dice, no, Hidalgo es buen tipo, tenía un hobby de jardinería, Hidalgo queda libertad. Sí, por supuesto. ¿Y no es un disparate este sistema que nos dejó Scioli y compañía, no sé, Casay, quién fue el genio que nos dejó este sistema? Yo nunca estuve de acuerdo. Lo que pasa es que ya es ley y debo respetarlo. Correcto, pero digamos, ¿usted va siguiendo más o menos desde el 2013 para acá cómo va saliendo estos juicios por jurado? ¿Tiene alguna información al respecto? Sí, hay bastantes condenas y también hay absoluciones. La mayoría son condenas. Ajá. O sea que la gente no se amilara, digo, en los casos donde hay evidencias plenas, ¿no? No, 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 no se amilara. Y muchas veces, también quiero ser justo con esto, el Poder Judicial adolece muchas veces en sentido común, ¿eh? Nosotros adolece en sentido común y estamos dentro de una burbuja. Muchas veces el hombre común, el que no estudió derecho... No, de eso no tengo duda. Lo que pasa es que en la diversidad de doce hay más posibilidades de que se cuele la incoherencia que cuando son tres... Porque además, a ver, la perpetua, si no va a un juicio por jurado, ¿la decide un tribunal de ley criminal integrado por tres personas? Por tres jueces técnicos. Está bien. Y si hay desaveniencia, hay dos a uno, igual hay perpetua y culpabilidad. Sí. Y sin embargo, son... Bueno, mire usted, ¿no? Yo no soy abogado, soy un abogado frustrado, admito. Pero la verdad es la siguiente, cuando son tres, que son pocos, no se requiere unanimidad. Y cuando son doce, que son una hinchada de fútbol, se requiere unanimidad. Me suena extraño. Claro, porque no son técnicos, son populares, son ciudadanos comunes. Pero bueno, es para discutir largo y... Bueno, pero la gente tiene que... Como dice mi amigo Facundo Pastor, lo que la gente tiene que saber es que un tipo como Los Calzo, que supuestamente mató a seis personas, el día de mañana elige ir a un juicio por jurado, y si hay uno de los doce que dice, para mí es inocente, este hombre no es condenado. Sí, pero será trabajo nuestro, de los fiscales, convencer a nuestros ciudadanos, a nuestros conciudadanos, de que esa persona realmente cometió un delito, un delito grave, y que lo que corresponde es que vaya a prisión. Entonces, tendremos que trabajar mejor nosotros también. Porque si no, siempre le echamos la culpa a la ley, y en definitiva, las leyes son palabras, ¿no? Claro, bueno, está bien. Usted me dice que en general, el comportamiento que ha habido hasta ahora de los miembros del jurado ha sido muy sensato. Sensato y responsable. Responsable, eh, sí, la I. Se han comprometido y, bueno, han fallado de acuerdo a su leal saber entender. No es un instituto que yo apoye desde el punto de vista ideológico, pero hoy es ley, y debo respetarlo. Y está bien, y está muy bien. Y usted dice que en línea en general está funcionando bien. No me animo a decir tanto. Ah. Es que hay más condenes que absoluciones. Correcto. Ahora, nunca hasta el momento hubo un caso del nivel de popularidad e impacto como el de esta semana de William Morris. Nunca. No, 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 no. O sea que podemos asistir a la primera vez en que los medios estemos muy pendientes de un juicio por jurado en un caso de un sextuple homicidio. Yo digo, va a ser para alquilar balcones. Bueno, todo por el mismo precio. Ahora lo molesto porque... Usted, hoy palabra más, palabra menos, dijo, mi fiscalía no va a ser sede del recelo, de las envidias, faltó que dijera el puterío, la vendetta. Esto tiene que ver con desestimar la denuncia que había caído en las últimas horas contra el titular de la policía bonaerense, Juan Pablo Bresi, por parte de una persona justamente que ya está imputada en una cuestión de ilegalidad. ¿Es así? Claro, exactamente. Y no usé esa palabra por una cuestión de decoro. Sí, sí. Pero se aplicaba tranquilamente. No, no, es la palabra que corresponde. Y mi fiscalía de ninguna manera se puede transformar en un ring de boxeo. Y por otra parte, este buen señor que es un general de la policía de la provincia de Buenos Aires, con esto quiero decir que es un altísimo funcionario del Estado. ¿Se refiere a Bresi usted? Se refiere a Bresi. No, no, al denunciante. Ah, al denunciante, perdón, sí. El denunciante es un general, un comisario general, auxiliar de la justicia, y por lo menos, aunque no sea abogado, tiene que entender, conocer, o debería saberlo, que existe la jurisdicción y la competencia. Yo no soy el fiscal nacional que puedo investigar, en detrimento de las demás jurisdicciones y competencias, meterme en una causa de Loma de Zamora, en otra de La Matanza, en una causa federal de Quilmes, etc., etc., porque al señor no se le ocurre. Porque se le ocurre presentarlo en la Fiscalía de La Plata, hechos que no tienen absolutamente nada que ver con el Departamento Judicial de La Plata. Hechos que él tomó conocimiento, según sus propios dichos, en el 2012, y que estaba obligado a denunciar ante los organismos correspondientes, no ante el fiscal Romero de La Plata, que no tiene absolutamente la más mínima posibilidad de tener competencia sobre hechos federales que se cometieron, o presuntamente cometidos, en La Matanza o en Loma de Zamora. No sé si soy claro. Porque a mí me encantaría investigar la causa Nisman, por ejemplo. Sería un sueño para mí seguir la denuncia que Nisman dejó inconclusa porque lo mataron. Me gustaría investigar su muerte, pero no soy fiscal federal, no tengo competencia, no puedo ni siquiera opinar de una causa así, salvo en una entrevista a periodistas. Le voy a hacer un chiste malo. Usted es un fiscal de segunda, usted te usa o no lo maneja. Claro. Es un chiste malo. Se va a sumar Ezequiel Spilman, que es nuestro especialista en ese país, aparte que es la provincia de Buenos Aires. Doctor Romero, ¿cómo le va? Rápidamente, Ari, para hacer una pequeña... No, rápidamente no, porque qué puro hay. Lentamente, entonces. Marcelo de Pascua es comisario general de Mar del Plata. Lo corrieron a comienzos de año por una denuncia por enriquecimiento ilícito en la unidad 10 fiscal de Mar del Plata. Y lo que le quería consultar al doctor Romero, que fue el que desestimó la denuncia contra Bresi, el jefe de la bonaerense, es si a partir de esta desestimación usted lo podría imputar por falsa denuncia, por ejemplo. Es muy duro el fallo, lo tengo acá, doctor. Lo trata de poerir la denuncia. Prácticamente dice que la fiscalía no la puede convertir en una vendetta hacia Bresi. Le quería consultar esto, ¿no? Si se puede caer en falsa denuncia e imputarlo por esta cuestión. No, no sería falsa denuncia. Lo que hace el señor es un corte y pego de otros hechos de otras jurisdicciones. O sea, él no está denunciando hechos falsos, sino que está haciendo o pretendiendo que la fiscalía de La Plata, a mi cargo, investigue hechos que ya están siendo investigados por otros organismos judiciales y aún de otro fuero, como el Foro Federal. No sé si soy claro. Sí, claro. El lenguaje común. Él pretende que yo me meta en una causa de Loma de Zamora, en otra causa de La Matanza, en causas federales, todo por su disputa con el superintendente general de policía. Ahora, y en ese contexto, doctor, porque lo que denuncia Di Pascua, este hombre investigado, eran hechos desde 2012, tampoco no se le podría imputar que, digo, como en el momento no lo investigó, incumplimiento de deberes de funcionar al público, por ejemplo. Sí, pero ya fue denunciado, ya fue denunciado por la gobernadora por omisión de denuncia. Doctor Romero, el otro día me acordé de usted hace muchos años que hablamos y nos indignamos por las mismas cosas. Sí. No, aprovecho, usted ya hoy lo convierto en columnista del programa. ¿Vio el tetazo? ¿Vio el tetazo? El del obedisco. Me voy a ganar algunos enemigos. Hace muchos años que nos ganamos enemigos. Digo, no, porque yo me acordé de usted y veía cómo ese patrullero era engrafitado y la policía miraba. Bueno, yo le voy a dar mi opinión. No, sí, yo con mucha atención lo escucho y de paso le digo que hay alguien que nos está escuchando que le manda un saludo grande. ¿Sabe quién es? No. El doctor Marijual le manda un saludo grande. Nada, manda un abrazo grande. Bueno, nos está escuchando. Gracias a mi colega. Bueno, dígame lo del tetazo. Es una terrible estupidez. Sin operativo de seguridad, además, ¿no? Sí, una terrible estupidez. Más allá de las ideologías de cada uno, los pensamientos, no sé, agarrársela con el sexo del patrullero. Es decir... Habría que haber mandado una patrullera. Además, hay una discusión semántica. ¿Es el patrullero o es la patrulla? Claro, a veces en Argentina se dice el patrullero. Sí. O sea, destrozar un patrullero que es de la comunidad. Porque el patrullero tiene caño de escape y el caño de escape sería el falo del patrullero. Sí, no sé. Realmente me parece de un grado de absurdidad, no sé, infinita. Sí. Infinita. Más allá de las ideologías... Está bien. Pero lo que siempre hablábamos es que cuando hay un piquete lo dejan. Y en este caso hay agresión y la policía no interviene. No hay operativo o nada. ¿Seguimos con esto de no criminalizar la protesta social en la Argentina? Mire, dicen por ahí que la política es el arte de lo posible. Yo creo que es el arte, yo no voy a modificar el concepto, es el arte de quedar bien con Dios y con el diablo, mintiéndoles un poco a cada uno. Entonces, que sí, que no, se dice por un lado que el piquete es delito, pero cuando hay piquete no se actúa porque se tiene miedo, no sé si se tiene miedo al muerto, como dicen algunos... Sí, a una reacción desmesurada de las fuerzas de seguridad que no son profesionales. ¿Sabe? Le tienen miedo a la encuesta de opinión, le tienen miedo al sondeo de imagen y le tienen miedo al Twitter y al Facebook. ¿Sabe? ¿Lo sabe? Creo que yo quiero decirle lo siguiente, si es por la encuesta de opinión el 70% de los argentinos quiere que la policía no reaccione de manera desmesurada, que no haya un muerto, pero que desaloje y si tiene que reprimir, reprima. Y Twitter es un microclima que no representa a la mayoría de los argentinos, porque después la mayoría lo único que hace es empresarse a través de un voto y nada más. Hay una minoría militante que parece que tiene la mayoría de las adhesiones y no la tiene, Marcelo. Está bien, pero hay asesores de imagen que son los nuevos gurúes, antes existían los oráculos y los adivinos, eso ya pasó la historia, pero hoy el asesor de imagen le hace creer al gobernante que el mundo real, el mundo tangible, es Twitter y Zaire. Yo estoy convencido, o los medios de comunicación en general, porque si no, no puede existir otra explicación, porque lo que usted dice lo comparto plenamente, lo veo en la calle, ahora estoy de turno y la gente acá en La Plata fue un caos por el ciclón que sufrimos. Hay gente sin luz, entonces como hay gente sin luz cortan las calles. Claro, cortan las calles para protestar, pero también roban a los vecinos porque las policías están cuidando el piquete. Entonces me dicen, doctor, no se puede hacer nada. Sí se puede, sí se podría, la ley existe para algo, existe el sentido común, existe la racionalidad. Ahora, si todo eso lo metemos en una ensalada para quedar bien, que no nos critiquen por Twitter, que no nos critiquen por Facebook o que las encuestas de opinión suban permanentemente, nunca vamos a... No, pero quiero decirle que hay mucha gente que votó este gobierno que está enojada porque creía que esto iba a ser distinto, porque se llamaban cambiemos, no se llamaban permanezcamos. Entonces, ojo con eso de decirle por qué no, porque la mayoría de la gente está indignada con que haya estas interrupciones, que en algunos casos, en algunos barrios te cobran peaje, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano con los piquetes. Pero bueno, esto que usted menciona es interesante, este es un año de elecciones, y bueno, decían que Kirchner vivía pendiente de la etapa del diario del otro día, se ve que no es el único, ¿no? Sí, y bueno, usted tocó otro tema que, obviamente yo soy un poligrillo dentro de la estructura del Estado, pero no se puede votar año por medio. Claro. La arquitectura republicana de este país no tolera que los gobiernos, no este, todos los gobiernos vivan en campaña. Así es, señor. Mire, doctor, nunca en mi vida tuve la oportunidad de tomar un café con usted, independientemente de estas charlas telefónicas, pero siempre, independientemente, que es bueno sumar voces discrepantes, tengo coincidencias en muchos de los aspectos que señala y destaco su labor incansable. Muchas gracias por habernos atendido. Gracias a usted, un honor. El doctor...